el editorial de hoy con Claudia Vázquez. Tamaulipas ya tiene rumbo y destino. El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó el plan estatal de desarrollo dos mil veintitrés dos mil veintiocho que contiene los objetivos, estrategias, y líneas de acción que guiarán el ejercicio gubernamental para promover el bienestar de la población y el desarrollo de los sectores económicos del estado. El contenido de este documento que consta de tres ejes generales y cuatro ejes transversales fue presentado por el mismo mandatario estatal en el emblemático Teatro Amalia G de Castillo Ledón en la capital tamaulipeca, lugar donde el doctor Américo dio una amplia explicación de la situación que guarda la entidad y el rumbo que habrá de tomar en cada uno de los ejes generales y transversales. El referido plan estatal de desarrollo se conformó con las propuestas de dieciocho mil setecientos cincuenta y ocho tamaulipecos y obvio de los ochenta y tres foros de consulta popular que se celebraron en las distintas regiones que conforman la entidad. Durante la exposición y desarrollo de cada uno de los ejes, el gobernador refirió que el plan estatal de desarrollo está alineado con el plan nacional de desarrollo dos mil diecinueve dos mil veinticuatro. Resaltó la relación de amistad y empatía con el gobierno federal y dejó claro que en una relación ríspida entre federación y estado, el único que pierde es el pueblo. Y la verdad tiene razón. Los tamaulipecos ya lo vivieron con el gobierno que se fue, pues no tuvo la capacidad para establecer sino una relación de amistad y empatía, por lo menos institucional. En fin, el plan estatal de desarrollo dos mil veintitrés dos mil veintiocho encendió una vez más la esperanza de todos los sectores productivos de la sociedad que esperan de este gobierno de la cuarta transformación un desarrollo constante en cada uno de los ejes contemplados, pero sobre todo los renglones de seguridad, crecimiento y justicia social. El mandatario estatal recordó las palabras del pensador José Martí, no se debe hacer política desde el odio, la ignorancia o la ambición desmedida. Está usted informado.